amigos y amigas permitan tener contacto con todos ustedes amigos este día nos hemos venido para un centro de votación es de este lugar pues le tocó votar aquí a la gorda yo ya 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 me tocó votar en otro lugar estamos con el dedo aquí ya me tocó votar pues no pude grabar porque el lugar es un poco más como más discreto ahí donde me toca a mí es como que regañan pero en cambio aquí como estamos afuera en una cancha esperando he aprovechado hacerles un vídeo para que miren más o menos cómo está la cuestión cómo se vive lo que es la fiesta aquí de las votaciones para elegir a nuestro gobernante así es amigo que si les gusta el videito pues ahí les pido que nos regalen un like pueden suscribirse los servicios son gratis y sigamos con la aventura electorera tu teléfono bueno aquí venimos este día a emitir el sufragio que la gorda le toca este lugar bueno ahí andan amigas tuyos que onda yo ya voté pero no pude grabar entonces anda te voy a esperar aquí bueno aquí le toca a la gorda emitir el sufragio o sea echarse el voto yo en la mañana fui votar pues aquí está la prueba pero no pude no pude grabar porque hay un lugar que están algo delicado por lo menos aquí uno espera a la orilla y me toca en un lugar y allá lo toca en otro aquí podemos ver que está está lleno aquí estamos parqueados en una cancha en una cancha de fútbol aquí vemos bueno como se vive la alegría efermórica de nuestra patria en nuestro salvador solo que está lleno creo que que le va a costar a la gorda ahí echarse el voto pero igual hay que esperar bueno para mientras pues yo le quiero hacer un videito aquí de lo que se está viviendo en este lugar este es un municipio del painal que nos toca a nosotros votar así es que aquí andamos con todos cumpliendo con lo con el deber de ciudadano con el deber de ciudadano nosotros acabamos de llegar aquí con ella porque a ella pues le toca votar y queríamos grabarle llevarle impresiones a ustedes este de los lugares de los lugares de los centros de votación bueno pues aquí se ve que está bastante alegre aquí vemos la gente que traía hasta los niños para que vengan a ver cómo se vota desde pequeños está bonito está bonito y pues como les repito en la mañana me tocó votar en el mero centro del painal que es esto este es una escuela de un caserillo que se llama Garcitas Garcitas así es que aquí estamos con todo viendo a ver qué pasa esperando ahí los resultados más tarde no sé si más tarde o mañana esperamos que siga el país como está pues de bonito ahí seguro ojalá no retrocedamos al pasado bueno vamos a ver más allá adelante que es lo que vende la gente pues aquí andamos recorriendo parte de del lugar de centro de votaciones andamos viendo aquí cómo está la cuestión pues vemos que está bastante alegre aquí la gente pues ha salido contenta a votar ha salido contenta a votar pues y eso es lo bueno eso es lo bueno estamos viviendo una fiesta de elecciones de nuestro gobernante bueno vamos a ver ahí lo que está vendiendo la gente aquí podemos ver que hay pupusas hay pasteles ahí están vendiendo pupusas está bonita ahí están vendiendo pastelitos están vendiendo sopitas bueno de todo aquí podemos ver que tienen los pastelitos la muchacha allá en el juego verdad? no hay nada más ah no hay nada más que bueno con mielita va? aquellas son pasteles puedo grabarle tantito ahí si estos son de de yuca de pura yuca si de yuca gracias ahí estamos viendo bueno vamos a grabar los pastelitos también a la muchacha mire estaba bien alegre aquí va pero lo de las votaciones va toda la mañana ya que bueno miren como se miren ahí los pastelitos y ahí con curtido y salsa y flu para adentro eso pues ahí andamos aquí están vendiendo pan mataniños panes mero mataniños o mi primo? están mero mataniños ahí están ve no hijo de tuya ellas son carne de soya carne de soya acá vamos los pies vaya prepárenme uno pero voy a ir a traer el pisto porque en el carro lo tengo cámara ahorita vengo caliente tostadito si algo tostadito bueno ahorita vamos a comernos un pan mataniños que ahorita me lo tiene preparado el compa ahí está así ya es preparadito va primo vienen así se ponen a calentar eso este ya está calientito va vamos a esperar ahí que gracias camarada bueno aquí nos vamos a comer el el mataniño un bien tostadito yo sé a quien le va a hacer agua a la boca con este mataniño a un sobrino amigo Larry mira de los que te echabas cuando estabas aquí viejo está bien justo están originales compa está bien si de donde viene usted el ingenio de la cabaña ah de la cabaña viene está vergüenza le quedan originales gracias viejo vamos a ver aquí estamos deleitando es como un mataniños los que sale la gorda ahí de botta ya vamos a ir a buscar algo de tomar ya vamos a ir a buscar algo de tomar porque igual hay que tomar estamos esperando estos panes matan niños todo el tiempo son iguales, no se porque los preparan iguales todos, algún secreto donde tener bueno seguimos viendo aquí las impresiones de la gente que viene llegando masivamente si vienen por familias por familias vienen a votar esta que esta bonito, esta bonito y esta sano, sobre todo sano ya estamos en un país libre democrático que podemos votar y elegir nosotros por a quien queramos los gobernantes así que seguimos aquí en espera de la gorda que salga no se si se irá a estar porque esta lleno pero igual vamos a esperar sin que sigamos con el video bueno ya salió la ya salió la gorda de votar no te costó? bien fácil por nadie por nadie por nadie y votaste en las dos papeletas? si ah pues ahí estamos amigos ya salió la gorda no te estuviste por ni cinco minutos no no piensa que esta hay fila pero como se ponen las filas pues no hombre ya estuvo pues bueno amigos entonces vamos a ir dejando hasta acá el video espero les haya gustado por lo menos vieron las impresiones de la gente osea lo que se vive es en un centro de votaciones en la mayoría está así está alegre hay ventas y toda la cosa hay gente que anda votando se ve el movimiento sexy de la gente que anda votando anda contenta y toda la gente dice que por Nayib si y le dice una señora que no diga pues no es que el caso de este es que estamos en un país democrático y podemos decir por quién votar y por quién no es prohibido le dice a ella no es prohibido igual yo voté por Nayib Bukele así es que vamos a ver qué pasa estos otros cinco años porque si el hombre se siente que va a ganar otra vez y y con orgullo decimos que votamos por él porque hemos visto el cambio y todo lo que se ha hecho en el país y por los diputados también los diputados que se hacen un gran trabajo así que amigos si les gustó el video pues ahí les pido que nos regalen un like pueden suscribirse las suscripciones son gratis y nos vemos en otra aventura